Hace poquito más de un año entraba con mi equipo por primera vez en el Parlamento Vasco. Algunas repetían y otras entrábamos nuevas. Era un inicio de legislatura triste y extraño. Muchas muertes, muchas personas en duelo y muchas personas confinadas. La COVID-19 ha desverajustado nuestras vidas. Siempre hemos sido una oposición responsable y seria, pero ahora más que nunca no podíamos fallar. Llevamos un año dándolo todo. No nos lo ha puesto fácil el Gobierno. Una gestión de la pandemia caótica, poco transparente, improvisada y con escándalos de vacunaciones irregulares. Siempre se lo hemos dicho al Gobierno. Así, no. Pero sabemos que el no por el no no es transformador. Por eso apostamos por negociar los presupuestos. Queríamos unas cuentas más verdes, más feministas y más sociales. Una negociación express y con un equipo negociador confinado. Lo intentamos, pero no pudo ser. Somos cabezones y seguimos. Hemos mejorado la ley antipandemia. Tenemos una buena ley. Menos sancionadora y con más control parlamentario. Hemos conseguido también mejoras en las ayudas de alquiler. Avances en la protección de la infancia. Ayudas al sector cultural. Y gracias a las leyes impulsadas por Unidas Podemos, no habrá fracking en Euskadi. Y los niños y niñas están más protegidos gracias a la ley de infancia. Unidas Podemos, no habrá fracking en Euskadi.